Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo, pues a quien nos comparte las noticias que tienen que ver en el mundo del deporte. Marta Guerra, qué gusto saludarte y bienvenida. Gracias Marco, buenas tardes a todos, es un placer estar contigo y sobre todo para hablar de un tema tan bonito y tan interesante para Acapulco como son los niños. Así es, y está en la línea, tenemos en la línea a Alejandra Alemán, ¿verdad? Exactamente, la licenciada Alejandra Alemán Coil, que es precisamente ella, la fundadora y presidenta de la Fundación Niños en Alegría. Alejandra, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Bienvenida Alejandra, y es que hubo, se registró, se llevó a cabo una inauguración, ¿verdad? Un kinder con el nombre de Tierra y Libertad en Pie de la Cuesta, en este ánimo y en este constante esfuerzo que hace justamente tu fundación para mejorar las condiciones educativas de muchos en Acapulco. Correcto, sí, esto fue el sábado, estamos muy orgullosos y muy contentos de poder, de haber hecho la inauguración, fue a las 11 de la mañana, contamos con la presencia de la maestra Silvia Romero y con muchos de nuestros patrocinadores y donadores y también partes del patronato, entonces fue un evento precioso. Alejandra, platícanos en esta inauguración, ya es la quinta escuela, ¿qué planes hay? Porque tú siempre que se marca la inauguración de un proyecto, digamos que es el fin de este, luego lo das a conocer uno nuevo, como fue el año pasado con este kinder Tierra y Libertad, ¿cuál es el siguiente proyecto de Niños en Alegría? Sí, también con la buena noticia que este mismo viernes pusimos la primera piedra, esta vez en el municipio de San Marcos, en la escuela primaria que se llama Ramundo Abarca y esta escuela esperemos pueda estar lista antes del fin de año. ¡Qué maravilla! Alejandra, al mismo tiempo realizaste tu gala anual, pues siempre temática y siempre acompañada de grandes personalidades para recabar fondos. Platícanos cómo estuvo el evento, qué personales te acompañaron, ¿qué se logró este año? Este año logramos, para empezar, vinieran otra vez todos a Acapulco, creo que ya tiene mucha más confianza la gente, con la seguridad y las medidas que ha tomado el gobierno, que los felicito. Tuvimos también el apoyo del Instituto Guerrerense de la Cultura y de la Secretaria de Educación, que ambas asistieron también, y también la Secretaria de Turismo. Estuvimos en mi casa, en Villa Alejandra, en la cual se llevó a cabo un banquete para 300 gentes y en el cual también hicimos una subasta muy exitosa y yo creo que con esto podríamos decir que llegamos a nuestra meta. Alejandra Alemán, para quienes están escuchando por primera vez de las acciones de esta Fundación Niños en Alegría, me gustaría que le compartieras quiénes conforman Niños en Alegría y si alguien está interesado, cómo poderse sumar a este esfuerzo que, insisto, ha tenido el ánimo de tener mejores condiciones educativas en varios puntos aquí en Acapulco. Los invito a que nos visiten en nuestra página www.niñosenalegría.org Mi mail personal es alejandra.niñosenalegría.org Ahí hay una explicación bastante amplia y detallada de lo que hacemos y de las escuelas que ya hemos hecho y de los proyectos futuros. Gracias Alejandra, mira, hoy por la mañana estuvimos en el grupo de mujeres de prensa de Acapulco y les comentaba yo de todo lo que se hace en la Fundación y tienen mucho interés de recibirte en alguno de los lunes de esta sesión para que nos platiques de los proyectos y que le digas hoy a través de Radio Fórmula a la gente cuántas escuelas se han hecho y cómo has colaborado en cuanto a la población infantil de estudiantes para hacer crecer Acapulco. Sí, fíjate, también una muy buena noticia, la Alianza Francesa aquí en Acapulco nos regaló de 10 becas, entonces siempre estamos tratando que no nada más sea la infraestructura sino también el apoyo a nuestros niños, a los profesores y en algún caso cuando se puede también a padres de familia. Entonces estas 10 becas trataremos de colocarlos a los niños que más las pueden aprovechar. Y decíamos Alejandra, más o menos, ¿qué cobertura estás dando tú de estudiantes a la población acapulqueña con estas 5 escuelas que ya son una realidad? Mira, incluyendo con los de San Marcos, que es una escuela bastante grande estamos ya cerca de los 2 mil niños, Marta, y todo a nivel primaria con excepción del kinder que acabamos de inaugurar, que tiene 120 estudiantes. Ok, pues muchísimas felicidades, que bueno que todo resultó un éxito como siempre, tú trabajas muy dura y arduamente en esta fundación Marco y pues felicitarte desde aquí, desde Radio Fórmula. Muchas gracias, espero verte pronto Marta, me dará gusto y que podamos platicar y te enseñaré un par de las fotos que se sacaron en todo el fin de semana la primera piedra, la inauguración y el evento aquí en mi casa. Nuevamente Alejandra Alemán, agradeciendo esta oportunidad, el correo o mejor dicho la página para que nuestro auditorio pueda observar y ver la información que se encuentra ahí Es www.niñosenalegría.org Sin la ñ, ¿verdad? Es Ninos, para que... En vez de sí, ajá, exacto. Ok. Bien, muchas gracias, estaremos muy atentos. Muchas gracias y saludos y buen día. Gracias, igualmente Alejandra Alemán, presidenta de la Fundación Niños en Alegría pues que, pues, de manera continua, ¿verdad? Se han llevado a cabo esta serie de eventos inaugurando, pues, institutos educativos con el ánimo y el objetivo, pues, lo decía yo, de tener mejores condiciones, ¿no? Claro, ella heredó el amor por Acapulco de su padre, don Miguel Alemán y pues no solamente el amor, sino ha retribuido a la parte más importante de Acapulco que es la niñez, su esfuerzo y su amor. Gracias. 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 Gracias.